Declaraciones un tanto problemáticas, así fueron tomadas por los rusos, del senador Lindsey Graham de los Estados Unidos, señalando que el dinero que está bien gastado, entre otras cosas, el dinero que está muy bien gastado es todo aquello que se está utilizando contra los rusos. Y a partir de ahí, de una discusión, de una aseveración, ustedes ya saben cómo son los políticos, como te dicen una cosa te pueden decir otra. Aunque hay declaraciones que se dicen que pueden sonar muy brutales y después salen a disculparse. Con lo cual, la declaración no significa que no haya sido verdad y no haya querido decir lo que dijo. No sé por qué se disculpa por haber dicho lo que quiso decir. Pero bueno, así, el problema no es el caso de los políticos, el problema es de los que votan que tienen mala memoria. Pero el Ministerio del Interior de Rusia ha puesto al senador estadounidense Lindsey Graham en una lista de personas buscadas o no gratas, como quieran. Entonces hay un video de una reunión en la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el que Graham dijo, los rusos se están muriendo. Y dijo que el apoyo de los Estados Unidos, o lo que se gastaba en los Estados Unidos, vaya a preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo, es el mejor dinero que hemos gastado. Bueno, de ahí forma parte que se tiene que poner de acuerdo, pues ya están en eso para no entrar en default, ¿no? Eso sí, el dinero destinado a la guerra se mantiene tal cual. Después de que Rusia criticó estos comentarios, Ucrania publicó el video completo de la reunión que mostraba los dos comentarios, o que los comentarios no estaban vinculados. El Comité de Investigación de Rusia dijo este domingo que estaba abriendo una investigación criminal sobre estos comentarios de Graham. Y Peskov criticó al senador diciendo, es difícil imaginar una mayor vergüenza para un país que tener tales senadores. ¡Gracias!